Todo lo bueno tiene un final. Mediten que se nos ha acabado el tiempo. Pero no todos los finales son así de buenos. No pongas cara de sorpresa. Te traemos pegado su estreno en Estados Unidos la temporada final de The Big Bang Theory. Ay Dios, qué feliz me hace. El jueves a las 10 y media en Neox.